Este día conmemoramos la gesta heroica de hace 132 años, librada por la clase trabajadora en la demanda justa de sus intereses de horas laborales. Pero a lo largo de la historia se ha luchado intensamente en el mundo y en nuestra patria por alcanzar cada día la vigencia plena de sus derechos como personas y como trabajadores. El FMLN ha contribuido, ha contribuido y seguirá contribuyendo a ser plena vigencia de esos derechos. Desde que el gobierno del FMLN llegó, se logró aumentar las pensiones a los trabajadores. Se logró contribuir a que más de 90 mil trabajadores que ganaban menos de 500 dólares pudieran no pagar la renta, el impuesto de renta. Y también se siguió avanzando en derechos laborales hasta lograr un salario mínimo mejor que el anterior. Pero esa bandera de lucha que ustedes van a enarbolar este día en las calles de San Salvador, siempre luchando por un aumento del salario, es una bandera justa que vamos a seguir acompañando. Pero también en nuestras legislaciones, en nuestros dos gobiernos del FMLN, particularmente el presidido por Salvador Sánchez Serén, también trabajador, hemos acompañado la economía familiar, el desarrollo humano y las posibilidades y oportunidades de trabajo. Nosotros que ahora vamos a asumir ante la Asamblea Legislativa, pero sobre todo ante nuestro pueblo, la misión de luchar, de trabajar intenso por impulsar la transformación de nuestro país, poniendo en el centro los intereses de todas y todos los trabajadores, los intereses del país. Quiero decirles que el compromiso es grande, el reto y desafío es grande, porque lo hacemos en un momento que estamos ya, como dicen, embarazados, ¿verdad? Porque en nueve meses, en menos de nueve meses, estaremos alcanzando una victoria que no será fácil. Pero en fin, será la victoria del 2019, la victoria del pueblo. Y desde la Asamblea, desde los territorios, estaremos contribuyendo a ello. Porque garantizar la victoria del 2019 es garantizar el proceso de transformación que continúen los cambios a favor de las grandes mayorías, a favor de ustedes. Desde la Asamblea, tenemos una plataforma, un compromiso con el pueblo, surgido de las entrañas del mismo pueblo. Más de 25 mil personas participaron en la consulta para estructurar una plataforma. De eso, muchos trabajadores participaron. Y aquí, en la plataforma, en el plan de acción estratégica y táctica que nosotros vamos a impulsar, está comprendido los intereses, las necesidades, las aspiraciones de la clase trabajadora. Y eso será los ejes de trabajo. La principal alianza, la principal unidad que tenemos que tener es con el pueblo. Es con el pueblo que acaba de mediatizar la intentona de la derecha de reformar la Constitución para que este periodo inmediato se ratificara, quitando el límite de la propiedad. Cuando nuestro gobierno, si el pueblo, ha trabajado por la democratización de la tenencia de la tierra y las iniciativas inmediatas que hizo el movimiento popular y toda la denuncia y movilización que se hizo, contribuyó. Y así para adelante, todas las luchas serán acompañadas por todos y todos ustedes. Y nosotros seremos fuertes en los diálogos, en la negociación, si ustedes acompañan permanentemente todas esas iniciativas como tal. Esta mañana nos vamos a retirar, pero nuestra presencia en el recinto de la Asamblea está con ustedes. Vamos a marchar ahí. Ahí, vamos a combatir ahí esta mañana para que la representación que el pueblo salvadoreño nos ha dado en las urnas, que se traduce en un porcentual en la Asamblea, sea reconocido. Y solo lo podemos hacer en la base de la transparencia, de la racionalidad, pero también de la responsabilidad y la representatividad que el pueblo nos ha dado. Compañeras y compañeros, iniciamos un periodo, como dicen muchos, difícil. Pero ¿cuándo ha sido fácil nuestra lucha, nuestras conquistas? Nunca. Y seguiremos, y seguiremos, pero seremos fuertes si estamos unidos y con conciencia luchando. Somos sus servidores, estamos en una misión que nos da el partido y el pueblo. Y responderemos a ello con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, con mucha coherencia y unidad y con mucha valentía para defender sus intereses y los intereses de la nación y del pueblo. Nos vamos, juramentados ante ustedes, con este compromiso, ante ustedes, ante Dios, ante el pueblo. Muchas gracias, cuenten con nosotros y aquí estamos, un paso al frente, con el frente. Muchas gracias.